A Vuelto la Aurora A Florecer Duerme rubia el sol sobre el trigal Y brota la miel de un canto tibio Por el pico abierto de un sorzal Va bordeando el húmedo juncal Rumbo a los ranchitos el tapé Que me lleva el pan amargo Que conseguiré Con el fruto gris de mi espinel Soy pescador y llevo en mi La ardiente sangre guaraní Del río Brabo, hermano, soy mi Paraná Y sobre sus aguas mi caro alentaba Cielo, río, monte y soledad En las noches cuando el esplendor De la luna por el arenal Toda el alma me la lleva el río Envuelta sobre un camano tal Traigo el litoral en mi canción Amores que nunca pude hallar El grito salobre de una pena Y un cantar Que nació del río Paraná Soy pescador y llevo en mi La ardiente sangre guaraní Del río Brabo, hermano, soy mi Paraná Y sobre sus aguas mi canoa alentaba Cielo, río, monte y soledad Y sobre sus aguas mi canoa alentaba Cielo, río, monte y soledad